Durante la última década el K-Pop se ha convertido gradualmente en una fuerza musical internacional. Los días en los que solo los surcoreanos disfrutaban de estas melodías con beats optimistas quedaron atrás. Ahora el mundo entero conoce el secreto de esta música y el K-Pop gana miles de seguidores con cada semana que pasa. Pero a pesar del inmenso éxito del K-Pop, ha sido difícil ignorar que bajo todo el brillo y el glamour hay una industria terriblemente opresiva, que produce artistas emocionalmente dañados que se ven obligados a vivir bajo el control de empresas de gestión que son más opresivas que la mayoría de las dictaduras. Y lo que es aún peor es que no todos estos aspirantes a superestrellas tienen la suerte de sobrevivir al proceso. Entonces, ¿qué tan oscuro se vuelve el lado oscuro del K-Pop? Amigos, no tienen idea. Pero si están interesados en averiguarlo llegaron al video correcto porque en este episodio de el lado oscuro de la fama se los voy a contar. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. La mayoría de los aspirantes a superestrellas del K-Pop comienzan en el negocio filmando lo que se conoce coloquialmente como un contrato de esclavo. Y cuando ese es su punto de partida ya sabes que algo anda mal. El principal problema con los contratos de K-Pop es que los jóvenes que escriben su nombre en la línea punteada están efectivamente entregando sus vidas. Según exestrellas como Prince Mac, muchos artistas firman un contrato que estará bajo llave durante los próximos 7 a 15 años. Y eso es solo el comienzo. En promedio comienzan más o menos a los 11 años y muchos de ellos viven en habitaciones con hasta 8 personas más, durmiendo en literas o hasta en el piso. Y cuando no están ahí se ven obligados a trabajar 12 horas al día memorizando letras de canciones y movimientos de baile. Practicándolo todo hasta que no cometen ni un solo error. ¿Y mencioné que estaban haciendo todo esto gratis? Pues sí, de alguna manera es importante que mencioné que están haciendo absolutamente todo esto sin recibir nada a cambio. El pago viene en forma de este internado glorificado del que les acabo de hablar y los regimientos de entrenamiento tiránicos. Ah, y a veces cirugía de nariz y levantamiento de ojos, pero no se me preocupen, ya llegaremos a esa parte. Una estrella de K-pop llamada Gracie Grace le dijo a Cosmopolitan Mi sueño era convertirme en cantante, hasta que me di cuenta de lo mal que estaba mentalmente. Desarrollé insomnio, no pude dormir durante 6 meses seguidos. Empecé a sentir ansiedad, pero ni siquiera sabía que era un ataque de ansiedad. No quería compartir mis sentimientos porque no quería que me sacaran de la empresa. Pensé que si me veía demasiado deprimida, me correrían. Y si creen que Grace podría estar exagerando, no, no está. Las habitaciones son monitoreadas por cámaras de circuito cerrado de televisión y los teléfonos celulares personales con frecuencia son controlados por los supervisores. Con decirles que hasta las selfies que suben a redes sociales tienen que ser revisadas antes por los meros meros para que los dejen publicarlas. Además, tienen una prohibición de citas que no es la misma para todos los ídolos de K-pop. Difiere entre compañías e ídolos. Algunos tienen una prohibición de citas solo durante el tiempo que son nuevos. Por ejemplo, JYP Entertainment que tiene a TWICE y GOT7 es famoso por mantener una estricta regla de no tener citas hasta 3 años después de que un artista haya surgido en el ojo público. Es por eso que algunos artistas de compañías como SM o JYP siempre están involucrados en escándalos de citas porque una vez que dejan de ser novatos o llegan a cierta edad, a ese tipo de compañías no les importa con quién salen. Mientras que empresas como YG son mucho más estrictas en este tema con sus grupos de chicas de lo que son con sus grupos de chicos. Todo esto se hace con la esperanza de perfeccionar a estos posibles ídolos del K-pop en todos los sentidos. Ya sea en presentaciones, en entrevistas, bailando coreografías difíciles y todo lo que hay entre esto. Por supuesto, después de pasar por todo esto, no todos los alumnos lo logran. A muchos se les impide debutar y algunos incluso se lanzan a programas de telerealidad de tipo supervivencia para capitalizar cualquier valor que puedan tener antes de ser liberados de sus contratos sin haber ganado ni un solo centavo. ¿Cómo lo escuchan? Una chulada de industria, ¿no? Pero incluso para los aprendices que lo logran, sus problemas aún no han terminado porque después de todo este entrenamiento, el aspirante a ídolo del K-pop tiene que pagar su deuda de aprendiz. Y nada más les digo que los préstamos pueden llegar hasta 500 mil dólares. O sea, tienes que pagar alrededor de medio millón de dólares para volverte una superestrella. Híjole, no sé amigos, suena bastante mal, como turbio, como que sí le estás vendiendo tú al mal diablo. ¡Sí, sí! ¡Silva! Lo hiciste. ¿Y? Dime, ¿qué sigue ahora? Que tengas buen día. Pero también hay que decir que hay algunas compañías de entretenimiento de K-pop que no se rigen por esta forma de modelo de negocio. Aunque claramente no son la mayoría. Y en este terrible modelo, cuando los ídolos no se apresuran a pagar sus préstamos, la empresa gestora puede amenazar con liberarlos a menos que recuperen su dinero. Y si creían que una vez que un ídolo pasó por el entrenamiento y logró pagar todas sus deudas, sus preocupaciones se habían terminado, están en un error. Especialmente si son mujeres, porque las compañías son extremadamente estrictas cuando se trata de la apariencia física de sus superestrellas. Por ejemplo, existe una dieta conocida como la dieta del vaso de papel, que implica que los ídolos coman solo la cantidad de cereales integrales, frutas y verduras que caben en nueve vasos de papel al día. Tres vasos por comida. Y eso es todo lo que pueden comer. Y por supuesto, no estoy recomendando esta dieta para absolutamente nadie. De hecho, tienen que hablar con un nutriólogo cada vez que quieran empezar una dieta, amigos. Ese es un disclaimer que tenía que dar. La pop idol Momo del grupo de Chicas Twice una vez dijo durante una transmisión en vivo que estaba tan preocupada por su peso cuando llegó el momento de debutar que llevó su dieta a niveles extremos. Me comí un cubo de hielo, pero pensé que podría engordar incluso con eso. Eso fue lo que hice, pero no perdí 7 kilogramos para el día del debut, así que me dieron unos 3 días más. Más allá de morir de hambre, las mujeres del kpop también deben tener una serie de rasgos facialmente distinguibles, como por ejemplo piel pálida, ojos grandes, labios color cereza y caras pequeñas. Básicamente, mientras más se parezcan a un personaje de anime de la vida real, mejor. Las empresas también suelen obligar a sus artistas a someterse a cirugías cosméticas para corregir sus imperfecciones, con el fin de aumentar su potencial de ingresos. Y si no creen que esto esté teniendo un impacto en la cultura de Corea del Sur en general, piénsenlo de nuevo. Según The Atlantic, una de cada 5 mujeres coreanas se somete a por lo menos una cirugía plástica a lo largo de su vida en comparación con una de cada 20 estadounidenses que lo hacen. Teniendo en cuenta las gigantescas expectativas que se les imponen, no debería sorprendernos saber que las mujeres del kpop a menudo tienen estándares diferentes a los de sus compañeros hombres. No solo hay una cantidad excesiva de slut shaming o de llamar zorras a las mujeres, sino que si una artista femenina hace alarde de su sexualidad de alguna manera, a menudo provoca indignación nacional y son duramente criticadas por ello. En el otro lado del espectro, si adoptan los valores feministas, a menudo son criticadas con la misma crueldad, sino que aún más. Por ejemplo, Irene de la banda Red Velvet fue atacada recientemente por leer una novela feminista de gran éxito en Corea llamada Kim Ji Jung nacida 1982, del autor Cho Nam Jo. Después de publicar una reseña del libro en las redes sociales, sus fans supuestamente prendieron fuego a las fotos de Irene. Ya sé, aparentemente si no eres lo que nosotros queremos que seas, no eres. Esa parece ser la regla del juego. Y esto no es lo peor. También están los patrocinios de artistas femeninas. Y no dejen que el nombre los engañe, porque esa básicamente es una palabra clave para cuando las empresas de management se convierten en el proxeneta de sus cantantes, a quienes les exigen que usen su cuerpo para poder recibir más oportunidades en la industria. Así es que sí, es una industria muy obscura, amigos. Muy, muy. Teniendo en cuenta cosas como los patrocinios, los escándalos sexuales también se han salido de control y se han extendido por la industria. Tenemos el infame escándalo de Burning Sun, donde Se Hungry The Big Bang renunció después de que se reveló que su club nocturno de élite tenía una red de sexo. O la confesión de Jung 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 de haberse filmado en secreto durmiendo con varias mujeres en estados inconvenientes para luego compartir estos videos en una sala de chat sin el permiso de nadie. Siempre hay algo sospechoso sucediendo y esto muchas veces conduce a más tragedias. En los últimos años el K-pop ha sido sacudido por una serie de ídolos que se han quitado la vida. Todo comenzó el 18 de diciembre de 2017 cuando el cantante Jung Jung de la banda de chicos SHINee fue encontrado muerto en su apartamento por intoxicación por monóxido de carbono. Dejó una nota que decía, estoy roto por dentro. La depresión que me carcomía lentamente finalmente me envolvió por completo. Tenía solo 27 años. Menos de dos años después la cantante conocida como Zully se ahorcó en el segundo piso de su casa en Seon Gan. Solo tenía 25 años. Cuando su amiga y compañera de ídol Gohara hizo un en vivo en Instagram más tarde esa noche estaba visiblemente desconsolada. Terminó su transmisión en vivo asegurándoles a sus fanáticos que estaría bien y que eventualmente superaría la pérdida de su amiga. Pero solo un poco más de un mes después, Hara también se quitaría la vida. Y algo que de verdad no tiene nombre es que en su mayor parte las compañías de entretenimiento que manejaban a estos ídolos ni siquiera hablarían de su muerte por temor a que empañara su imagen. Háganme el favor. Y por último tenemos a los fans, porque cuando se convierten en una estrella de K-Pop y la arman a lo grande, se hacen de una legión de fans a quienes tienen que complacer. Y ojo, no estoy diciendo que todos los fans del K-Pop son así, pero sí hay unos fans muy pasionales que aman con mucha fuerza y haters que odian de la misma manera. Pero empecemos con los haters. Y aunque sabemos que prácticamente todos los artistas tienen haters porque no todos aman a Justin Bieber o a las hermanas de Melio y está bien y es normal, los fans haters del K-Pop llevan esto a otro nivel. Nivel podrían intentar matar. Una vez un ex ídolo decidió que era hora de separarse de su banda e intentar una carrera en solitario. ¿Quieren saber cómo respondieron sus fans? Crearon una petición para que se suicidara que terminó con más de 3 mil firmas. Imagínense darse cuenta que 3 mil personas desean tu muerte. O sea, siento que sí está bastante fuerte. En otra ocasión, una fan le dio una bebida a un ídolo del K-Pop, pero sería la madre de este quien terminaría tomándosela y tiempo después tuvo que ser llevada de urgencia al hospital para que le lavaran el estómago y sacaran el veneno que había puesto en la bebida. Uno de los peores incidentes fue cuando John Ann High recibió un disparo en el ojo con una pistola de agua llena de pimienta, vinagre y salsa picante. Mientras estaba de pie en la entrada de un concierto y tuvo que salir a cantar con un parche en el ojo. Y hay fans que atacan a personas normales si se toman una foto con su ídolo y lo publican en redes sociales, porque esto claramente les causa envidia. En 2007, Leon G, de 17 años, se suicidó cuando los fanáticos de Kang Gang encontraron una foto de ellos en su blog. Y este se llenó de mensajes mala onda. Algunos fanáticos llegaron al punto de encontrar su teléfono y dejarle mensajes de voz demasiado violentos. Después de que se supo que se había quitado la vida, algunos fans expresaron su pena por haber actuado de la manera en lo que lo hicieron, pero pues creo que ya es tarde para pedir disculpas. Y aunque esas son las acciones de los haters, como lo dije, también hay fanáticos muy pasionales. Estos fans son conocidos como Sasa Ng y la mayoría son mujeres. Se caracterizan por estar obsesionadas en exceso con un artista y caer en conductas altamente cuestionables en donde llegan a invadir su privacidad, lo acosan y hasta ponen en peligro su vida. Por ejemplo, el dúo conocido como Tong Bang Shen Ki tenía fans metidas en sus líneas telefónicas y entrando a sus apartamentos para poder besarlos mientras dormían. El nivel de fanatismo y acoso es sorprendente, amigos. Una fan de Taka Young de 2PM le mandó una nota que escribió con la sangre de su periodo que decía Para ti, Taka Young, te dedico esta nota escrita con la sangre de mi menstruación. Bueno, Taka Young, ahora no podrás vivir sin mí. O también podemos discutir la vez que los integrantes de EXO casi son secuestrados por unas Sasa Ng's. Esto pasó durante sus primeros años. Iban saliendo de un edificio en donde habían estado trabajando y se iban a subir a la van a la que creían que era su van. Resulta que las fans habían rentado la misma van que estaba usando la banda y hasta se estacionaron donde los chicos iban a estar esperando la van. Los de EXO no tenían idea de que la van a la que iban a subir no era la suya y aunque tenían gente pretendiendo que era de su equipo queriendo hacer que se subieran a la van, su manager, que estaba con ellos en ese momento, tuvo un mal presentimiento y les pidió que esperaran. Así que básicamente lo salvó de ser secuestrados por sus fans. Y creo que con todo esto hemos resumido de alguna manera el lado obscuro del K-Pop. Que desde fuera parece un sueño, pero una vez dentro se puede volver una pesadilla. Y con esto voy a terminar este video que estuvo largo, amigos. O sea, se habló harto. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, pues ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video, compartiéndolo con sus amigos conocidos y desconocidos. También si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, que tenemos todas, creo. También nos pueden seguir en mis redes sociales personales, que no tengo todas, pero tengo bastantes. Y también me pueden decir en la parte de los comentarios qué opinan acerca de esta locura de industria. Si sabían algunas de estas cosas. Y si son fans del K-Pop o cuéntenme. Cuéntenme cosas. Cuéntenme cosas en los comentarios. Y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. ¿Puedo hacer otro lado obscuro de, no sé, otro género musical? ¿Les gustaría? Díganmelo en los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos veremos en otro video. Bye.